La subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer y de Equidad de Género, María Luisa España, fue la encargada de presidir la Jornada de Reconocimiento a 10 Mujeres por su destacado aporte al deporte en la región, en el marco de la celebración del Mes de la Mujer. Bueno, ha sido un camino súper difícil, sobre todo para mí como mujer estar en un deporte tan masculino, pero contenta que he podido lograr todos mis sueños, mis metas, estoy luchando por eso, y bueno, aún más contenta por el reconocimiento que hemos recibido hoy día. La verdad es que me puse muy contenta cuando supe, es un reconocimiento que lo valoro mucho, el ser una deportista destacada en mi región igual me ha costado harto, ha sido un camino muy difícil, pero feliz de hoy estar aquí y de ser reconocida con todas estas deportistas de alto nivel. Entre las deportistas que recibieron el reconocimiento público figura María Paz Díaz Obregón, quien en el 2007 sufrió una grave lesión producto de un disparo que la dejó en situación de discapacidad. Hoy María Paz es la número 13 de las tenistas chilenas paralímpicas y se encuentra en el top 60 del ranking mundial. Así como ellas, se valoró el aporte que realizan a diario personas como Miriam Angulo, entrenadora de gimnasia rítmica, o Isidora Romero, estalina herencia de 14 años que se destaca en la gimnasia artística. Para mí es un honor ser reconocida dentro de las 10 mujeres de aquí de la región del Maule. Estoy súper feliz y contenta por este reconocimiento. Para mí ha sido súper difícil porque tuve que tener primeros resultados para tener una beca ProDAR que la da el gobierno. Entonces ahora estoy con esa y ahora puedo participar a los campeonatos. Ahora mismo el fin de semana tengo un selectivo para ir al sudamericano en Colombia. Así también fueron galardonadas Gabriela Muñoz de San Javier, seleccionada nacional de hockey y patines, Tania González Cabello de Licantena, deportista de alto rendimiento en motocross, Karen Rocco de Constitución en canotaje, Antonia Arcos de Gualañé en el levantamiento de pesas para Olímpico.